Oiga familia, pues es momento de que comencemos a cocinar, porque ya es viernes, usted ya quiere la receta, quiere comprar o poner en práctica, pues lo que le vamos a decir, pues bien sencillo, fíjese nada más que vamos a hacer. ¿Quién no ha comido frijolitos con arroz y que son deliciosos? ¿Si los ha comido? Bueno, pues todo mundo hemos revuelto los frijolitos con el arroz y es algo suculento y delicioso, pero también ¿quién no ha comido? Pues frijolitos con huevo, pues todo mundo hemos revuelto en el sartén huevo con frijoles que también son suculentos. ¿Y quién no le ha puesto cebolla y ajo a todo mundo? Pues ¿qué le parece? Hacemos una receta deliciosa, estas se llaman peizcos, precisamente porque dicen aquí los camarógrafos que bueno, primero se nos los comemos y luego nos peizcamos. No, no es cierto, lo que pasa que les dicen peizcos porque dicen que son tan ricos que hay que peizcarnos para decir que son realidad, que estamos en la realidad y no en un sueño, por eso les llaman peizcos. Bueno, lo primero que estoy haciendo y ya puse en adelante es sofreír o poner a freír bastante una cebolla con bastante ajo bien picadito, mire como nos quedó caramelizado, color cafecito, delicioso y rico. Bueno, pues esto ya quedó bien dorado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues pasarlo a un recipiente donde vamos a mezclar todos los ingredientes, pero cheque usted el dato, como está caliente, pues voy a poner los frijoles que están fríos para que me enfríe la cebolla. Ahí está, vamos a dejar nuestro sartén por acá, vamos a agregar las tazas de frijol. Recuerda escurrir muy bien los frijoles en un sedazo para que no tenga jugo, pero sabe una cosa, mire, el jugo o el caldito o el consomé de los frijoles lo dejé por acá porque ahorita lo vamos a poner a calentar y cuando hayamos hecho los peizcos vamos a meterlos en el caldo de frijol para que estén ricos y deliciosos. Bueno, pues ya enfríe la cebolla porque ya le puse por ahí los frijoles, cheque el dato. Bueno, pues ahora ¿qué le voy a agregar? Pues le voy a agregar arroz. Usted no tiene que cocer arroz específicamente para esta receta, a todo mundo nos va quedando el arroz de la semana. Bueno, pues ese arroz de la semana usted lo que va a hacer con él, precisamente hacer este guiso. Ahí está el arroz, vamos a poner esta cuchara por acá, vamos a poner un sartén, pero cheque el dato, ya puse la cebolla, el ajito, puse también por ahí los frijoles y el arroz. Ahora lo que voy a poner son los ocho huevos. Ahí está el huevo y voy a agregarle tantita salecita. Recuerden no excederse con la sal, si es necesaria, pero bueno, pues tenemos que tener cuidado. No lo vaya a hacer a media luz como lo hacemos aquí, no vaya a prender las velas, usted prenda el foco para que se ilumine perfectamente. Bueno, pues ya tenemos aquí todo, tenemos aceite. Cheque el dato, pues voy a mezclar todo esto para que se integren los sabores. Pues ya le decía, todo mundo hemos comido los frijoles con huevito, el arroz con los frijoles y esto es delicioso. Pues imagínese, ¿a qué va a saber esto? Pues ¿a qué se imagina? Pues algo riquísimo, delicioso y suculento. Ahí está la mezcla perfectamente saborizada con eso que le pusimos bastante cebolla y bastante ajo de los frijoles, el huevo y el arroz. Pues mire, ya quedó listo. Ahora vamos a proceder a hacer nuestros pellizcos en dos sartenes. Con la brocha, pues voy a poder poner nada más tantito aceite sobre la superficie. No me voy a exceder porque no quiero comer grasa, no quiero que se quede en mi cuerpo y mucho menos que me haga daño. Ahí está lo que voy a hacer ahora, pues voy a hacer pequeños pellizcos. Pues ahí está, así como usted lo está viendo. Lo puede hacer con una cuchara, lo puede hacer con su mano, a que se vayan tostando, vaya dando el crujiente que buscamos. Y sobre todo, imagínese el sabor que va a quedar esto. Bueno, pues todavía nos falta mucho más, familia, porque ahorita que salgan, les vamos a poner, son en el consomé de los frijoles, en el caldo de los frijoles. Luego les vamos a poner un quesito panel arriba y una salsita verde. Pues ¿quién te pegó con esta comida? Pues nadie, porque vamos a comer delicioso y suculento. Oiga, familia, pues es momento de continuar cocinando estos pellizcos. Que bueno, no nos están quedando ricos, nos están quedando deliciosos y suculentos. Dígame usted, ¿qué no tiene en casa? Pues prácticamente tiene absolutamente todo. Pero cheque el dato, pues ya quedaron cocinados, quedaron ricos. Pero le quiero mostrar a usted, bueno, pues ahora, ¿cómo le vamos a dar ese toque delicioso? Mire cómo nos quedaron. Bueno, pues bien sencillo, los cocinamos prácticamente, mire, con los frijoles, el arroz, el huevo, le pusimos la cebollita, le pusimos por ahí el ajo y nos quedaron deliciosos. Pues cheque el dato, ya tengo el caldo de los frijoles calientito. Bueno, pues ahora, este pellizco lo que voy a hacer, lo voy a poner en el caldo de los frijoles y le voy a poner bastante caldito que se humecte perfectamente con este delicioso caldito de frijoles que a todo mundo nos encanta. Y recordarle a usted que en el caldo de los frijoles, pues también hay muchos nutrimentos y vitaminas que todo mundo debiéramos de comer. Entonces, ya que se humectó bien en el caldo de los frijoles, pues cheque el dato. Lo vamos a pasar a un plato. Le voy a poner un poquito más de caldito de frijoles en la parte de arriba. Cheque el dato. Y luego lo que vamos a poner, familia, pues si le parece, vamos a poner tantita salsita roja. Ahí está la salsita roja. Usted le puede poner salsita verde, salsita roja. Le parece si le ponemos tantito queso, panela rallado. Luego lo vamos a acompañar con más queso panela. Aquí en un lado que ya tostamos este queso panela. ¿Y sabe por qué le estoy poniendo queso? Porque recuerde usted que el arroz y el frijol son carbohidratos saturados que se convierten en la sangre en azúcar. Posteriormente se convierten en grasa. Tienen nutrientes, pero también nos hacen mucho daño si los comemos en exceso. Entonces, bueno, pues el plato del buen comer o el buen bocado requiere tener 50% de proteína, 40% de carbohidrato y un 10% de grasa. Es por eso que debiéramos de poner suficiente queso panela o más clara de huevo o un pedazo de pescado, de carne o de atún para poderlo equilibrar. Por lo pronto, bueno, pues ahí está la porción del pedisco. Ya le pusimos la salsita, el caldo de frijoles, el queso y cheque usted el dato. Si a usted le gusta combinarlo con algo dulce, pues sería ideal poner un pedazo de plátano macho que ya tostamos y ya pusimos a sofreír en un comal prácticamente sin aceite. Pues ahí está el pellizco que le platiqué. Realmente delicioso, suculento. Para que le platique a usted el sabor, si ya sabe perfectamente si combinamos frijoles con arroz, arroz con huevo frito o si combinamos los frijoles también con huevo, pues son deliciosos. De esta manera tenemos el arroz, tenemos el huevo, tenemos los frijoles, la cebollita, el ajo, la salsita, el caldo de los frijoles y el queso panela. Bueno, pues en sus manos está, recuerde cocinar este platillo que prácticamente, pues nosotros le planteamos la idea, usted tiene todos los ingredientes en casa, pues vamos a ponerlo en práctica. Porque no tiene ciencia realmente cocinarlo como lo cocinamos. Vamos con más del programa y ahorita regresamos a la cocina para seguirnos divirtiendo. Porque recuerde, la vida se trata de divertirnos, usted no permita que la vida se divierta con usted, ni ahora ni nunca. Vamos con ustedes muchachos y ahorita regresamos a la cocina. Quedó lista nuestra comida del día de hoy, estos pellizcos de frijoles con arroz, pues no son ricos, son deliciosos. Únicamente le recomiendo, pues tener precaución y anteponer el razonamiento para darnos cuenta de que está saturado en carbohidratos. Por lo tanto, hay que comer una porción pequeña, anteponer una buena ensalada verde y bueno, pues preferente comer una porción adicional de proteína. De esa manera tendremos el bocado saludable en nuestra boca para generar y aportarnos primeramente los nutrientes y tener la salud, la calidad y la cantidad de vida que a final de cuentas es lo que buscamos. Ya lo sabe, el día de hoy cocinamos delicioso. ¿Se le pasó a usted algún ingrediente? Pues recuerde nuestra página www.televizamonterrey.tv en cuestión de 20 minutos más. Encuentra el video, encuentra los ingredientes y todos los pormenores para que cocine exactamente como cocinamos nosotros el día de hoy. Le esperamos el próximo lunes con otra excelente idea para seguir cocinando la salud en casa. Porque recuerde que la salud se cocina en casa todos los días. Estoy platicando aquí con mi querido Roberto de la Vega porque nos está platicando. Un excelente fin de semana.